Bueno, pues yo pienso también en ese sentido que de facto es un presidente de la república de los Estados Unidos de América que perjudica a México y de esos tenemos varios, pero un candidato, pues un candidato francamente no le significa nada a nuestro país, lo que significa es lo que hacen los presidentes, si cuando sea presidente de la república Donald Trump o la licenciada Hillary Clinton nos hace daño, bueno pues entonces nosotros combatiremos sus decisiones. Desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, jurídico, etc. Pero por lo pronto que un candidato diga o deje de decir no debe de tener ninguna relevancia y menos generar odio en nuestro país. Y nosotros no somos un país de odio, Armando Figaredo, nosotros somos un país absolutamente maduro, un país antiquísimo, mucho, muy anterior a los Estados Unidos de América. Cuando ellos andaban todavía de taparrabos, nosotros ya habíamos hecho 20 pirámides y manejábamos la astronomía y manejábamos la matemática y manejábamos la arquitectura y la orfebrería, etc. En fin. Luis, ¿quieres decir algo? Sí, yo nada más quiero citar el antecedente que muchos de nuestros candidatos a la presidencia han hecho viajes al extranjero para arrimarse simpatías y votantes al demostrarle a la ciudadanía su interna. A menos que también viven muchos mexicanos, ¿eh? ¿Qué? En Estados Unidos. No, hay muchos candidatos nuestros. Por eso. De México. Por eso. Que han viajado al extranjero. Por eso, porque allá también hay muchos mexicanos. Y concuerdo con Ramón en que no conozco si está prohibido por la ley mexicana o por la ley americana ese hecho, no lo creo. Bueno, la otra que quería yo decir es que hay que tomar en cuenta que las declaraciones de Trump están hechas allá para el consumo del votante americano. Está en campaña el señor. Obviamente, él ya hizo un estudio de... Sí, nomás faltaría que vengan a insultarnos aquí. Por eso, pero es que todo el mundo se envuelve en la bandera nacional, Armando. Yo sí me sentí ofendido, me sentí insultado. No tenemos por qué sentirnos ofendidos. El señor está hablando allá a su gente. Nunca nos calificó a los mexicanos. Nunca. Criticó acciones de gobierno. Que es diferente. Criticó acciones de gobierno. Jesús Corral, y les pregunto a los... Incluso también Manuel. ¿Fue un error invitarlo o no? Yo no sé si fue un error o no, pero yo creo que hay demasiada importancia en el muro. Creo que nos estamos centrando demasiado en un solo hecho de la política exterior, que es el muro. Y lo del Tratado de Libre Comercio también es otro aspecto importante. Porque sí le voy a dar su importancia al Tratado de Libre Comercio porque la tiene, y la tiene muy alta. Pero creo que si lo pudiéramos medir en porcentajes, donde viene la ofensa es en la cuestión del muro y en recalcar tanto. Y todavía haber regresado, creo que fue a un programa de televisión, a mofarse. Por eso, pero eso yo sigo diciendo que fue un error. Eso creo que sí. ¿Cómo no puedes decir que es un error? Sí. No, no. Por eso, no sé si es un error o no. ¿A cierto no fue? No puedo yo juzgar si es un error o no. Pero es que ve la gente, la reacción de la gente, su popularidad se fue a pique. Sí, pero escucha, escucha. Creo, creo que si no le damos tanto peso específico a la cuestión del muro y tratamos de extraer qué más hay en el discurso de Trump, además del muro, hay poco. Hay poco discurso político y hay muchísima actividad económica, comercial sobre todo, entre México y Estados Unidos, que creo que no se le ha dimensionado en su verdadera proporción. Por él quieren modificarlo. Hay un millón de dólares por segundo, perdón, por minuto, que se negocia entre México y Estados Unidos todos los días, de todos los meses, de todos los años. Es decir, nosotros estamos en un nivel altísimo de comercio internacional entre México y Estados Unidos. Un muro no le va a venir a hacer el favor a nadie, a nadie. Sí, pero es un simbolismo porque tampoco las mercancías pasan a través de los muros, pasan por puentes, pasan por puertas, pasan por aeropuertos. Ahí es cuando le van a pedir asesoría al Chapo, a ver si hacemos unos túneles ahí. Entonces, yo creo que no es ese el punto. Ahora, si nos quieren cobrar el muro, por supuesto que nos pueden cobrar el muro, porque no te lo van a pedir ni te lo van a sacar de tu cartera. Pero te van a decir, ¿quieres una visa? Ahora cuesta el doble. ¿Quieres cruzar por tierra? Te cuesta dos dólares. Y amenaza con meterse con las remesas. Con las remesas, imagínate con las remesas. De que pueden grabar operaciones comerciales con México, lo pueden hacer, y eso es pagar el muro. Eso termina siendo pagar el muro, indirectamente, pero a través del comercio internacional entre México y Estados Unidos, termina siendo pagar el muro. No te lo van a pedir a ti, por supuesto que no lo vas a pagar tú, no directamente. Pero cada vez que hagas algo, si te suscribes a una revista americana y tu domicilio está en México, te pueden poner un impuesto. Por supuesto que se puede. Entonces, y eso es muy amigable, ¿verdad, Ramón? Ramón, ¿es fue un error o no? Creo que desde el punto de vista político nacional, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto fue un desacierto. O sea, un error. Es muy diplomático. Pues es que... Si no es un acierto, es un error. No, 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 no quiero poner una palabra que no, que no siento, ¿no? El, el hecho concreto es que nosotros somos una, como dice Corral, una economía interdependiente con la de los Estados Unidos de América. Donald Trump es un, es un candidato muy importante en la lucha electoral de los Estados Unidos. Es un empresario muy importante. Hillary Clinton es otra candidata importantísima. La invitamos. No aceptó la invitación por razones político-electorales que a ella le conviene. Uno se aceptó, pues ella juega el no. Y no por eso es nuestra enemiga, ¿no? Pero el hecho concreto es que el presidente de la República, en uso de facultades que no conozco en qué artículo, de cuál constitución, de cuál ley se basó para lanzarse a una decisión de sanatoria e instrumentarla, bueno, pues el hecho concreto es que ya sucedió. Y los resultados de esa visita no son, según yo, no son tan malos. Porque, por un lado, nosotros conocimos de viva voz los planteamientos de Donald Trump que no fue ofensivo con los mexicanos, que no fue, que no fue, este, agraviante con los mexicanos aquí en México. Fue bastante respetuoso, presentó su pasaporte, este, trató de ser simpático, fue firme en sus convicciones, no nos vino a adorar la píldora, no nos vino a engañar, nos vino a decir cuál es su pensamiento, clarísimo. Bueno, es un país... Pero no crees que perdió la oportunidad el presidente de decirle delante de toda la gente, nosotros no vamos a apagar ese muro, y de una manera muy amable y diplomática, hubiera quedado muy bien con México, porque perdió la oportunidad, ¿sí o no? Ahí también tengo una duda, porque yo creo que Enrique Peña Nieto, con el bajísimo nivel de popularidad que tiene ahorita, el meterse a ofender, a agraviar, a afectar... No, no, no ofender, era, oye, si tú defiendes a tu gente, no tienes... No sé, el dólar gastaría 40 pesos, ¿no? Oye, pero yo no voy a ofender a nadie, a verse un candidato, le dieron el trato de un jefe de Estado, simplemente era decirle, señor Trump, usted ha insultado mucho a México, o ha dicho cosas muy negativas, lo peor de nosotros. Es cierto. De una manera muy amable, decirle aquí, yo quisiera que, aquí tiene usted la oportunidad, de decirle a los mexicanos que se disculpa, o reafirma sus insultos, con una manera fina, ¿no? Y además decirle, fíjese que el moro lo va a pagar la mamá de usted. Oye, bueno, nomás rapidísimo, a México no le conviene que Trump salga como presidente, no le conviene. No, por supuesto. No, entonces, ¿para qué lo invitamos? Para que ganara votos. No, para que lo invitamos. Entonces, insisto en lo que dije antes, es el que representa al partido republicano, y pregunten en el peso. Y no todo el partido republicano, porque muchos republicanos dicen... Claro, no me... ¿Te dejas terminar? No me... Este, yo lo que quiero decir es que sí le dijo entre líneas en la conferencia de prensa, en donde Trump le dijo tres veces a Peña Nieto, que se sentía muy honrado en que lo hubiera recibido. Peña Nieto le dijo que él tenía el deber de defender a los mexicanos. ¿Qué se dijeron en privado? Nunca lo vamos a saber. Pero quiero decir que yo sí seguí la conferencia de Trump en Arizona cuando regresó de México. Y lo único que dijo es que él ofrecía visas para la mano de obra calificada legal, muchas para los mexicanos. Lo que no está bien, y que nadie lo menciona y a nadie le importa, es que el hecho de cruzar esa frontera sin papeles es un acto ilegal. Bueno, él mismo cruzó la frontera ilegalmente porque nadie le pidió su pasaporte, o sí. No se lo pidieron, claro, se lo pidieron a la entrada. Es que había esa... No, se lo pidieron a la entrada. Pero mira, quiero decirte otra cosa, este... Nosotros debemos apoyar a nuestro presidente, así sea el peor de los peores. Mira que todos sabemos de qué tamaño son los errores de Peña Nieto. Aquí adentro lo criticaremos. Eso estoy de acuerdo. Pero frente a los intereses de un país distinto, creo que es nuestro deber como mexicanos apoyar al presidente. Aprovecho para saludar a Carlos Sánchez Gasca, a nuestro amigo el de Sofemat, que anda por aquí por los cabos. Bienvenido, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes, Armando. No podemos concluir, pero lo dejamos. Ojalá estuviera otra semana en estos días. Seguramente, seguramente. Lo vamos a tener, yo creo que la semana próxima, sin duda. Gracias, Luis Klein. Gracias, doctor Ramón Ojeda Mestre. Gracias, Manuel. Armando, muchas gracias a ustedes y que la pasen bien. Manuel Iturbe, gracias, Jesús Corral. Hasta la próxima, Armando. Nos quedamos con ganas de, ¿verdad? Apenas el aperitivo.